Saludos, esperando que tengan un excelente día, a continuación les presentaremos los cursos que se estarán dando en diferentes días, niveles y horarios. Nivel 1, el día martes de 8 a 10 pm, hora México, Guveshe Colectiva Virinana Shidi Yassar. Nivel 2, el día lunes de 8 a 6 pm, hora México, Guveshe Liliana Jiménez. Nivel 2, el día miércoles de 6 a 8 pm, hora de México, Guveshe Osvaldo Estera. Nivel 3, el día viernes de 6 a 8 pm, hora México, Guveshe Víctor Manuel Cruz Ortiz. Muchas gracias y que tengan un excelente día y pues bienvenidos a la clase de Zapoteco Villazá.